¡Hey chicos! Continuamos con más laestremos ¡Come on! Tenía mucho rato en hacer videos de mi casa, videos un poco más caseros Pero bueno, el video de hoy es un resumen del vlog que hice en el Festival de la Quinta Quien no conoce el Festival de la Quinta que vive en otra ciudad o en otro país Es un festival que se realiza en Medupar hace aproximadamente un año El cual busca unir las culturas, las personas en una noche donde pueda haber música, champeta, son cubanos, etc Entonces me decidí ir con Pedro a vivir la experiencia otra vez luego de un año El año pasado no grabé y eso muchas personas no me lo perdonaron Así que vamos con un pequeño resumen, el cual me encontré con muchísimas personas que me agradan, que me encantan Me encontré personas como ustedes, que los quiero muchísimo Me tomé muchísimas fotos, así que vamos con este resumen y ya volvemos Un saludito para todos los fans de aquí de Lucho Mi amor para ustedes también Hay que hacer algo bueno, hay que hacer algo bueno Ay, estoy feliz Bueno ustedes recuerdan que yo me hice una foto super cool, estilo J Balvin Ya recuerdan que es mi gata de preferido, mira con quien me encontré, con la preciosura Me comprometo con otra foto, lo dijo ella, yo no le voy a decir más de fotos porque me da pena Pero si ella me iba a tomar fotos, yo feliz Qué pena, me extraña ¿Por qué te gusta La Quinta? Ok, mucho diseño, comida La comida, la cultura, el amor Antesala del partido, los influencers que venden Megaoli Para mañana, mañana ¿Cuánto goles? ¿Cuánto goles? Entonces si lo encuentro, se acabó el video Llevo, fui a Palenque, fui a Clon, fui a la placita Y me encuentro a Yasser ¿Dónde estás Yasser? ¿Dónde pinche estás Yasser? Debo encontrar Entré a una compañerita con la cual hemos pospuesto un video ya por... Oye, como un mil y medio Y mira, un compañero de clase Él era gordito, ahora es músculo 5 ¿Qué? ¿Se dice en Hércules? ¿Cuándo vamos a Gratio? Es martes ¿Por qué es espectacular venir? Es espectacular, primera vez que vengo Vengo cuenta que hay muchas cosas, muchas cosas que están Y el ambiente están Marica, es que si no me la encontraba No era el día de la quinta Mi novio, ya es oficial Yo puedo hablar de mi novio en el video, es cierto? Tengo novio, amigo Ya no puedo hacer 24 horas que pasamos con mi estabilidad Si podemos porque quedamos muy buenos amigos Todo lo que sea junto a él, yo lo hago Es porque quedamos muy buenos amigos, así que prometido Prometido Eso Y me dijeron que estás sola, sola Que no querías estar sola Que no querías estar sola Que va a tener valor El video se llama Buscando a Yasser Y por fin me encontré Marica Es lo más Yasser te vengo buscando Desde hace un poco de horas Marica Tu que ya ser marica Mi hermanito Porque hay que venir a la quinta Que tiene la quinta en especial? Mami mira 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 Gente, colores, música, emprendimiento, artesanía Todo 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 lo tiene la quinta Porque yo soy festival de la quinta Y tu? También festival de la quinta Todos somos festival de la quinta Gracias papi Papi estamos hablando Este man para mi es un hermanito mas Porque me dio la oportunidad con Andres En tu zona radio y mira donde estoy Vendiendo megaboles No quiero que tu me revende Tu prendiste el televisor No, no, no No lo he prendido solo Aquí lo vamos a ver No va Pero he dicho que se ponen la quinta Pero he dicho que se ponen la quinta Estas entidades a mi parecer Ay Y bueno finalizando el día Al siguiente día tenemos un evento especial Que me sigue en mi cuenta de Instagram Que es ArrobaLiberciasde10 Pudieron ver Que subimos un cartel en el cuarto Tuvimos un partido de los influencias versus Y bueno jugamos un partido el cual ganamos Pero no terminamos bien por mi culpa Pero os hablo mal Aquí antes de ir a la parte de lo poquito que grabé Tuve un inconveniente con uno de los jugadores En el cual te digo disculpas Pero osea Me pego duro Y pues yo reaccioné de una manera no adecuada Osea la violencia no va en los videos La violencia no va Pero detenemos Pero no es mentira La violencia no va Así que vamos con este resumen Y ya volvemos Y en la titular tenemos a un crack Desde la selección Colombia La violencia no va a ser Tan, 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 tan vre Ey está temblando la mano A mi siempre me tiembla Si no, todo el pulso no Tchan, tan, tan, tan tchan Tchan, tan, tan Tchan 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 Sin bollo, el bollo no va. ¿Y qué pasó con Lucho? ¿Cuál fue la controversia? Dicen que hubo un problema. Uy, iba a darse unos corticos ahí, pero se fue a largo. ¿Y quién se metió? El huevo. Últimamente mi vida ha dado una vuelta totalmente drástica. Cambiado muchísimas cosas en todo mi ámbito, hasta personal. Entre esos, entré a la institución. Tengo el tiempo más ocupado, más ocupado. Me quiero formar como periodista deportivo. Quiero, pues no sé, cambiar muchas cosas que se están haciendo actualmente. Como me dijo una vez un compañero, ya todo está hecho en redes sociales. Pero por eso uno tiene también que capacitarse para ver qué no se ha hecho o de qué manera lo podemos hacer. Y por eso llevo una semana sin sacar videos. Y les digo desde ahora que se preparen, que si están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Porque se vienen tres videos que, mira, rechupetes. O sea, tres videos brutales. Así que mañana grabo uno, nada más les anticipo que va a ser una locura. Ya grabé uno que es un... A no seguir hablando, les tengo una sorpresa. Este video estaba muy corto. Les tengo un invitado especial. Así que, no digo más. ¿Cómo estás, compadre? Hey, mi bro. Bueno, súper chévere, súper contento de estar de nuevo acá en este canal. Así sea la distancia. Yo creo que ya nos hacía falta un videíto junto. Pero también algo ansioso. Porque nunca se sabe qué se tiene para estos videos. O sea, yo sé que es al extremo, pero... Cuéntame, cuéntame qué me tienes para este video. Bueno, pero vamos con un video que es especial en mi canal y que nadie se puede salvar. Yo creo que contigo no lo había dicho, que era preguntas incómodas. Ve, yo sabía. Yo sabía que nunca es nada así chévere, algo relajadito. Pero bueno, preguntas incómodas. Me gusta, me gusta. Tú sabes que sí. Tú sabes que yo no iba a decir que no. Así que cuéntame cuál es la primera. Pero la primera pregunta. ¿En una misma fiesta o en un mismo lugar cuántas personas has besado? O sea, durante una fiesta, ¿cuántas niñas has besado? ¿Cuántas? Tres. Nada más porque, o sea, yo soy un niño bueno. ¿Qué pasa, vale? Y, ojo, besado. Besado nada más. Segunda pregunta, chamito. Ya veo que eres un gigolón. Segunda pregunta. ¿Te has besado con alguien de tu mismo sexo? Bueno, sí. Pero que sí por reto, por vaina o así. O sea, nada fuera de lo común. Del Team Aliens, el cual ya no queda nada. Simplemente quedan las cenizas por el chanquido de Thanos. ¿Tienes alguna atracción emocional, sexual o llamativa por alguna de las chicas del Team Aliens? A ver, del Team Aliens, o sea, no, de verdad ninguna. La primera que conocí fue a Dana y es como la que le tengo así más afinidad, ¿sabes? Pero, vaya, está ahí. O sea, es una excelente amiga y del resto, o sea, todas son bellas. Pero, no, ninguna me llegó a gustar. Cuarta pregunta. Esta pregunta se la hice a Dana y es el que más controversia generó. Así que la voy a hacer de una manera diferente para que YouTube no me censure porque YouTube cambió sus reglas. Y es decir, por cualquier cosa te censura. ¿Alguna vez has consumido alucinógenos? ¿Alucinógenos? Pues sí, sí lo he hecho. Lo he hecho que sí una o un par de veces. Pero es por eso de uno, ¿sabes? Estar como buscando qué hacer o experimentar o algo así, pues. Pero, la verdad, no creo que lo volvería a hacer y, obviamente, si la gente lo quiere hacer, chévere. Pero, de mi parte, no creo que lo vuelva a hacer. ¿Cuándo pinche vuelves a Colombia, Chama? ¿Cuándo vuelvo yo a Colombia? No hay nada que yo más quiero ahorita que volver a Colombia. Pero estoy con la universidad y eso. Y, bueno, apenas tengo vacaciones en la universidad. Espero poder viajar a Colombia y, bueno, visitarte y poder hacer otro video juntos y comer salchipapa. Dios mío, cómo extraño la salchipapa. Epa, ya va. Tú tampoco creas que el video iba a ser muy fácil. Le, bueno, yo soy LuchoJR y yo pregunto y, nada, a ti también te voy a preguntar. O sea, tú aspiras que yo voy a responder preguntas. El video se trata de preguntas resueltas por el Chama. No, preguntas resueltas por LuchoJR. Pero, ah, para que veas cómo soy yo, voy a responderte una. ¡Una! Cuéntame, en estado de ebriedad así, pero máxima, si alguna vez has llegado a ese estado, ¿qué es lo más loco así que tú digas que has hecho como que, hey, vea, 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 no vuelvo a tomar, pero más nunca en mi vida. Bueno, esta anécdota la puedo compartir con Pedro y la viví con él un día que estábamos tomando cuando yo trabajaba en el centro comercial, estábamos con unos amigos. Bueno, y resulta que estábamos tomando todos y a mí se me ocurrió la brillante idea de meter la cartera y el teléfono en la nevera. Porque, según yo, el ratero no iba a entrar, o sea, el ratero iba a entrar y apuntándonos a todo y el ratero, no, la nevera no, no, la nevera no. O sea, cuando saqué el teléfono en esa época tenía un iPhone, un iPhone 5, un iPhone 4S, creo que era, decía temperatura mínima. El teléfono estaba mojado, frío, y pedí que va, Lucho, esto era la trampa. Y créanme, que al final de todo, la cartera durmió ahí, así que es una buena tantita, piensenlo. A ver, en el acto sexual, ¿qué es lo más así en WTF que te ha pasado? O que te ha propuesto una chama, así como que, hey, mira, vamos a hacer esto y tú como que, baby. Raro que me ha pasado en el momento de, ajá, no sé si decir, no, bueno, lo puedo decir, pero simplemente no decir quién pasó que esa persona no tenía el mejor olor. Pero, créanme que es necesario para que todo fluya, tiene que ver que huela rico, o sea, pero no volví, entonces eso ocasionó que Lucho hiciera, uuuh. Y así pasaron 84 años desde que la volví a ver. Es fácil, comentarios con esa respuesta. Bro, súper contento de verdad que me hayas invitado a tu canal y volver a compartir un nuevo video. Quiero mucho mis aprecios, bro, la mejor vibra, espero que te estén yendo súper genial en la universidad, como les estoy diciendo, todos nos estamos preparando, echando por sus sueños. Chicos, antes de finalizar, los quiero invitar a que vayan a escuchar la nueva canción de Dani Caedas, o sea, mi hermano, la está rompiendo con esa canción indescriptible, en verdad, está muy brutal. Y antes de todo eso, piensenlo, pueden dedicarlo. Voy a enviarle unos saluditos a esas personas que están súper pendientes de mí, a pesar de que me desaparezco una semana prácticamente, porque subo tres videos o dos y medio, tres. Y voy a enviarle un abrazo a Liz Gómez Borja, que está súper pendiente de mí. Un fuerte abrazo y la mejor vibra a Diana Ramírez, es la novia, o sea, es mi cuñada, no diré de quién es novio, pero es mi cuñada, así que tienen que identificarlo, ya se rió, se echó al agua. También enviarle un fuerte abrazo a Carlos Raúl, Juan Andrés, a Matías, los quiero mucho, son chicos que ven mis videos y están súper pendientes de mí, los quiero. Chicos, aquí hay un video especial, Lucho Regresa, no le puse nombre, se llama Lucho Regresa, redes sociales, arroba Luis García G10, en Facebook Luis Ángel García Quintero. Arroba PedroJR-PisoX, es mi compañero, en este momento me hace cámara, mi compañero Pedro está de vuelta conmigo. No se despeguen de mi canal de YouTube, activen la palita de notificaciones, porque la verdad, se viene algo muy brutal. Créeme que mañana voy a grabar algo que para mí es brutal, porque me siento orgulloso de grabarlo al lado de esa persona que voy a grabar. Y lo que voy a hacer, voy a medirme más cosas de reto, porque esto es Al Extremo segunda temporada. Así que como siempre les digo, continuamos con más Al Extremo. Bye. ¡Suscríbete al canal!